Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México, y recuerda siempre que por aquí te enterarás todas las noticias de la selección mexicana. Prensa de Costa Rica hace un top 8 de las mejores contrataciones y fichajes que ha habido en el fútbol de CONCACAF, y solo México y Estados Unidos entran en ese top. No hay otro país de CONCACAF. Además, dicen de eso que la Universidad Nacional Autónoma de México le aumentó las cuotas a los estudiantes para poder pagar el fichaje de Dani Alves. Escuchemos a los periodistas ticos. Y se le complica, todos los partidos son diferentes. Todos los partidos son una nueva historia diferente y hay que jugarlos. Señor país, estamos en el top 8. Me encantan los top 8 que traes semana tras semana. Ustedes vieron que Dani Alves llegó a México. Sí. Top 8 de fichajes bomba que han llegado a CONCACAF. Perdón, y llegó a Pumas, pero ustedes lo ven, ¿no? Sigue impecable. Sigue un tipo ganador, súper profesional y totalmente probado que puede jugar a los 40 años en cualquier lugar del mundo. Puña, ¿cómo la plata jala? Para llevarse a Dani Alves hay que sacar billete. Estaba leyendo, esto es un dato random por completo. Lo que pasa es que en la Liga MX hay dinero. Ah, sí, hay dinero. Y hay más todavía en el norte, en Monterrey, que en la Ciudad de México. Sí. Pero estaba viendo un dato random que la UNAM es equivalente, digamos, a la UCR aquí, el ente más grande universitario. La UNAM le subió la cuota a los estudiantes. ¿Por qué tiene que pagarse a Dani Alves? Hay que pagar a Dani, papi. Hay que pagar... ¿Cómo? Escúchame, la época de Chiqui Brenes, que en Cartaginés... ¿Mil? Había aquí un rojo por Chiqui. Hay que pagar... La figura hay que pagar. Oiga, hay que pagarle a Dani Alves y por eso... Vamos con el top. El número 8 es Dani Alves. Señor País, no es Dani Alves. Me engañó a Fait. Gol de la Liga. Gol de la Liga Deportiva Lajuelense. Gol de la Liga Deportiva Lajuelense. A ver. El 8 es Gareth Bale, señor País. Sí. ¿Eso es un fichaje bomba o no, Jackie? Sí, sin duda. Para mí sí. Metió gol el fin de semana. Si hay un jugador de fútbol en el planeta, en la historia, que ha tenido muchísima suerte... Haciendo Gareth Bale. No, pero vamos a ver. Ha tenido suerte, pero también futbolísticamente el hombre ha aportado. Poquito, por lo que gano, poquito, pero bueno. Ha sido así su vida. Gareth Bale tuvo varias etapas. El gol de la Liga, por cierto, lo hace Brian Félix, el hondureño de Palomita. De Palomita. Bien, y sentencia del 1-1. Bien. ¿Volvió? Ya volvió. Ya volvió. ¿Volvió, Mario? ¿Volvió? ¡Caro de hombre! No, 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 no. ¡Qué lindo, Dani Alves! Oiga, nunca sale de esa cueva, ¿no? Antes de quedarse ahí, ¿verdad? Gareth Bale era muy bueno en el Tottenham. Sí. En el Madrid fue bueno a medias. Muy a medias. Y comenzó a jugar mucho de vivo. Ganando fortuna. Y salía, se fue a jugar golf. Y decía, una bandera. Primero Gales, luego el golf y luego el Real Madrid. Sí, un cara dura. Es un cara dura, es un cara dura. Pero sí, a ver, Diego, es una figura que llega a la MLS y obviamente que es un ruido, ¿no? Vamos a ver qué hace, eso sí. Pero no es de aquellos grandes... Está muy bien el 8. Si es un top 8, está bien que sea el último. No, estos son, digamos, en actualidad, pero hay un montón que no están. Digamos, Villa, Jerry Henry, Swansteiger. Hay un montón. Diego, es que no caben. Creo que esos nombres, creo que esos nombres eran mucho más importantes en su propio historial. Yo lo metí para preguntarle a ustedes si les parece o no. No, a mí no me parece. No, porque no, no, no. A ustedes, Jackie, ¿es un bombazo o no? Sí, es un bombazo. Sí, es un bombazo. Ok, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Siete. Número siete. Qué lindo número. El bicho. El comandante, CR7. Eusebio. Mira qué linda. Hubo en Rayados de Monterrey. Sí. Eusebio es considerado... Qué técnico, ¿eh? Es espectacular. Inclusive dicen que era mejor que Pelé. ¡Hija! ¿Vos qué pensás? Sí, Eusebio en esa época seguramente que ha sido un bombazo mucho más grande que en este caso el de Bale, por supuesto. Ha sido uno de los... Los tiempos son distintos. Antes, y recordar que más allá de que Portugal es un país que saca buenos jugadores siempre, antes de Cristiano Ronaldo se hablaba de Eusebio. Y yo creo que Eusebio entra en la grada de Pelé y Maradona, de cierta forma. En la historia, me refiero, digamos. Sí, sí, sí. De los... Creo que ahí entra. Y llegar a Monterrey, obviamente para la época fue un señor bombazo, luego de ser una gran figura en el Benfica. ¿Cuánto tiempo estuvo Monterrey? Poquito, poquito. Estuvo como un año más o menos, pero un año de ahí, donde quedó de ahí. Sí, muy marcado. Hubo ahí, sí, Hubo ahí. Vamos con el siguiente. Seis. En el puesto número seis tenemos a... Que Fai me dejó ahí como la... Andrea Pirlo. Totalmente. Pirlo se dio el lujo de debutar en el Inter, pasar al Milan y ser leyenda en la Juve. Y luego va a New York City a hacer eso. Y jugó en el brecha. Diego, calidad absoluta, calidad absoluta de Pirlo. Gran, súper bombazo. Lástima que como técnico... Líder, líder, capitán. ¿Dónde la pone? Ya aquí esa bola. Exacto, en táctica fija. También, qué dicha o qué suerte, no sé cómo decirlo. A la par de un tal Matarrita. Sí, ahí está, Matarrita también. Digo, qué suerte que ha tenido, no sé cómo decirlo, porque también Matas se lo ha ganado, de jugar al lado de grandísimos campeones como ha sido Pirlo y Villa. A mí no me gustó que se fuera Matarrita a ese equipo, porque ese equipo pertenece al City Football Group. Gol del Real Madrid, 2 a 1, le gana la América. Este es un buen equipo y es una muy buena compañía. Y se fue para el peor equipo de la MLS, el Cincinnati. Pues ahí es donde uno dice que lo de la MLS, a mí no me termina convenciendo como una liga tan fuerte en lo futbolístico, porque lo que hace es mucho esto, ¿no? Traer estas figuras. Ya para el vestido, sí. Son muy pocas las que se devuelven. Vamos a ver el siguiente. Siguiente analista. Hay uno que yo, para mí es una cosa impresionante. Bueno, dos realmente que llegaron a la MLS. Sí, Ibra. Uno es Ibra y el otro, no creo que sea Ronaldinho. Señor Pais, ¿yo le digo la quinta del buitre? Sí, Butragueño. Si le digo Emilio Butragueño. ¿Al América? No, en el Celaya. ¿No juega en el América? No, en el Celaya. Atlético Celaya. Ah, mira. Y lo más loco de todo es que Emilio Butragueño. De golazo. Toda la carrera la hizo en el Real Madrid. Sí. Jugadorazo. Perdón, el siete era el buitre y el nueve era Hugo. Era Hugo. ¿Qué equipo? Y atrás tenía Mitchell. ¿Qué equipo? Era un equipazo. A mí Hugo, bueno, Hugo, viste, que es un... Creo que desde ahí saco también el tema. Hugo era experto en chilenas. Las uguinas, le decía. Pichichi cinco veces en el Real Madrid. Y pasa eso en Atlético también. Un crack. Pero Emilio Butragueño. De la quinta del buitre, seleccionado también con España y demás, se va del Real Madrid y su único equipo después del Madrid fue el Celaya. Mirá. Equipo que ya ni siquiera existe en la primera división de México. Sí. Pero Butragueños estamos hablando que hoy sigue siendo incluso parte del Real Madrid. Por supuesto. Bombazo también. Bombazo. Menos Bale, hasta ahora todos bombazos. ¿Va bien el orden? Sí. ¿Va bien el orden? Sí, Bale no, pero sí, todos los demás sí. Para allá aquí sí, para allá aquí sí. Ahora, si pusiste Eusebio, que era de otra época y no, tendrías que haber puesto a aquellos que nombraste, que han estado ahí, han hecho las cosas mejor que Bale. Es que no, es que, es que como Eusebio era de México. Bale, Bale es una opinión personal. Para mí este es el top dos. Zlatan. Ibra, total. Porque, ves el gol Jackie primero, ¿verdad? Qué clase. Y segundo, que Zlatan está tan loco que se devolvió a Europa a jugar con el Milan. No, pero no, pero perdón. Y quedó campeón de Italia. Sí. Y yo creo que este, nadie ha hecho eso. No, nadie. Hay que llegar. No es que Ibra hace lo que quiere. A razón de lo que él hizo en campo, que parecía, como dijo Jackie recién, que lo traían como para que se retire, el tipo hizo un gran campañón y volvió al calcio italiano a ser campeón con el Milan. Y las frases que dicen, ahí les dejo ese atún, me voy. La mejor, oiga, Zlatan, se pone una foto que es como en un mirador, dice, me voy a Estados Unidos, pueden seguir jugando al béisbol. Un crack. Antes de ver el siguiente en el top, te tengo que contar algo muy bueno, y es que ahora con el nuevo Pedidos Ya Market, el supermercado digital exclusivo de Pedidos Ya, tus compras digitales son tan inmediatas que las recibís en tiempo real desde 10 minutos en la puerta de tu casa. Descarga el app y encontrar una gran variedad de productos disponibles para vos en Pedidos Ya Market, tu súper al instante. Querido Fai, que hoy regresó Fai, desde 550 años. Bien, querido Fai, nos tiene ahí siempre. Nos tiene ahí siempre. Nos tiene allá explotado, el pobre Fai. Este, no da basto, entra a las dos de la mañana y sale a la una. Número tres del top, Dani Alves. Total. A ver, Dani Alves, ya aquí Diego y público. El técnico de Brasil, chiche, le dice, yo le autorizo que vaya a jugar allá, a México, porque yo voy a llevar al Mundial. Tiene 40 años, va para el Mundial. Y la confianza total, pero él se lo perece, Diego. Él se ha ganado. Este tipo se ha ganado porque tiene las condiciones de ser un crack. A los 40 años está, vos míralo cómo está. Sí, sí. Impecable. Y lo más gracioso de todo es que el Barcelona juega una vez al año el título Joan Gamper en su casa, en el Camp Nou, y el invitado Pumas con Dani Alves. Tal vez tuvo que ver ahí. Los dos que faltan para mí son los dos top en sus ligas respectivas, en México y en la MLS, más que Zlatan. Vamos al número dos, a ver si están de acuerdo. Aquí no falla, aquí no falla. Sea quien sea, para mí este es el top uno de cada liga. Qué lujo es haber visto esto. Tuve la oportunidad de verlo. Ronaldinho en México. Esta imagen, ¿tuviste la oportunidad de ver? Querétaro, América, le ganó 4-1 el Querétaro a la América. Y Ronaldinho hizo doblete esa tarde. Vean el gol. Con baile incluido. Van y liño. La hecha ahí y nada más para adentro. Y el bailecito. Qué bueno que era Ronaldinho, de verdad. Primero, móntese, dani liño. Y vámonos. Muy bueno Ronaldinho. A mí me resultó como llamativo que Ronaldinho en un momento estuvo en el top. Para mí el mejor de la historia. Lo que hoy es Cristiano, o lo que fue Cristiano y Messi en Barcelona y el Real Madrid. Pero lo echó a perder. Pero que fue corto, ¿no? De hecho a perder. Porque, a ver, ¿qué es lo que tienen Cristiano y Messi? Que hace 10, 12 años que están... Disciplina. Ahí está. Disciplina. Pero crack total, Diego. Crack total. Claro, Ronaldinho pasó de estar en el Barcelona siendo el mejor. Y entonces, ¿por qué él hace eso? Eso es una falta de respeto. No, eso tiene nada que ver. No, no, no. Él es diferente. Él se marca con una vara diferente. No, pero lo que hizo otro chico es otra cosa. Es otra cosa. No fue ni un caño, ni una... Qué bueno Ronaldinho. Ni un lujo. Y Ronaldinho estuvo en la cárcel. Sí. Lo sacó a su hermano. Lo sacó a su hermano y ganó el torneo. Bueno. Quiero decir algo para que no quedó claro. Menos Bale, hasta ahora todo es súper bien, Diego. ¿Qué más? Número uno. Número uno. A Daniel, líder de los fichajes y el líder de la moda también. Beckham. David Beckham. ¿Y vea qué clase de pedazo de gol hace con el Galaxy? Uno de los tantos que hace. Pero él tenía esto. Tenía como una forma para pegarle que se echaba como a un lado. Vea, vea. Él recibe la bola, vea. Y vea dónde la pone. Es como, tómela. Así como suavecita, pero... ¡Uy! Qué golazo. Para mí es el mejor. Fichaje bomba. Ok. Que ha hecho aquí. Traerse a Beckham después de haber sido... Sí, sí, sí. Jugador del Manchester United. A mí, el Real, del PSG y de Inglaterra. Y ya me ganaste no solo en lo futbolístico. Digo, lo pelea... Ganaste en todo. El puesto para mí lo pelea con Ibra. Se dan duro. Sí. Ibra se devuelve. Sí, porque también ganaron mucho. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima.